El ministro de turismo Andrés Cizarra anunció la aprobación de 51 millones de dólares para el desarrollo de 19 proyectos turísticos en Playa del Agua, Estado de Nueva Esparta. La construcción de 1.280 habitaciones y la transformación de pozo de agua en un pueblo turístico destacan entre los primeros planes que se llevarán a cabo. El desarrollo del producto turístico lo cual lo hacemos en conjunto con todos los actores económicos y sociales que sobre esta zona de Playa del Agua hacen vida. Es una alianza productiva que nos permita posicionar en el mercado, hacer competitivo el producto de Playa del Agua. El gobernador Carlos Mata Figueroa aseguró a dueños de locales que fueron demolidos en junio para la realización de estas mejoras que no serán excluidos de ninguno de los proyectos. Nadie va a salir perjudicado aquí, al contrario, todos vamos a salir mejor, inclusive sabemos por ahí que tenemos deudas todavía con algunas personas, pero están en nuestras prioridades también ellos, no los vamos a abandonar ni se nos ha olvidado. El Ministerio de Turismo también prevé la construcción de un frente comercial gastronómico, ciclovía y anfiteatro. Desde la isla de Margarita, Glorimar Fernández, Globovisión.